Bueno, pues en primer lugar, muy buenos días a todos y muchas gracias a los medios de comunicación por acompañarnos en la presentación de esta campaña de sensibilización medioambiental, pues que lanzamos, como podéis ver, pues diferentes departamentos del Ayuntamiento de Medio Ambiente, del Ayuntamiento de YIN, perdón. Estas imágenes, como veis, que acabo de ver en el vídeo y que se pueden ver en los paneles, son de YIN y, por desgracia, pues hablan de nosotros. ¿Nos parece un lugar saludable? ¿Nos parece una ciudad saludable? ¿Esto es lo que nos define? Estas son las preguntas que nos tenemos que hacer con esta campaña que también se titula Eres un salvaje. Pues esto, por desgracia, no es una campaña, es la realidad de nuestro municipio y de nuestro entorno. Calles que se convierten en vertederos y parajes con toneladas de escombros o basura. ¿Esto es lo que somos? Vuelvo a preguntar. Porque si esto es lo que somos, desde luego podemos decir que estas imágenes, pues definen a un salvaje, a un animal no domesticado que, desde luego, no vive en sociedad. En YIN, el Servicio de Medio Ambiente tiene que levantarse cada día con este tipo de fotos. Fotos y yineros que incumplen cada día la normativa municipal y queremos y debemos, entre todos, atajar esta situación. Esta campaña, como decía, pues nace desde el Departamento de Medio Ambiente y desde la Policía Local, conjuntamente, tras muchos meses, podemos decir también muchos años, pues donde hemos visto cómo nuestras calles hablan de nosotros como salvajes. Por eso, pues vamos a atajarlo con multas y con un exhaustivo control por parte de Policía Local. Como digo, Policía Local le forzará la vigilancia para garantizar el estricto cumplimiento de la normativa que contempla diversas sanciones económicas para quienes depositen su basura o abandonen sus enseres en la calle. En primer lugar, me gustaría agradecer desde aquí la implicación de Policía Local porque esto nos concierne a todos. Esto es de todos. No podemos mirar hacia otro lado. Es imposible. Y por eso instalaremos estos paneles que nos acompañan hoy aquí, donde podremos ver la campaña, tanto el salvaje con toda la información que hemos querido dar del Departamento de Medio Ambiente. También con todas las fotos que nos encontramos, como digo, muchas veces en nuestras calles. Y como digo, esta campaña recoge situaciones del día a día que tenemos que hacer frente desde el Servicio de Medio Ambiente con la empresa FTC y que muchas veces son tantas las que nos encontramos, tantas situaciones de este tipo, que nos cuesta mucho volver a la normalidad y que muchas veces tardamos semanas en recoger todo esto de nuestras calles. Estas situaciones también nos las hacen llegar muchos vecinos de nuestra ciudad sorprendidos por este salvajismo. Hay actitudes que son inadmisibles en una sociedad basada en el respeto y en la convivencia. Por eso, como he dicho, vamos a actuar con todo el peso de la ley sobre estas personas que alteran el bienestar de todos, depositando de manera irregular basuras y residuos. Tengo que decir que, como saben, la ordenanza municipal contempla multas de hasta 3.000 euros por este tipo de inflación y que a partir de ahora serán muy comunes. Esta campaña, como digo, puede ser el plan C de nuestro ayuntamiento, pero en nuestro planeta y en nuestro entorno no existe el plan B. Y por eso, desde Europa, se está legislando con la intención de reducir el consumo y reducir la producción de residuos. Como saben, la economía circular sería una solución. Extraer de los residuos los recursos que pueden ser utilizados en los procesos productivos, que esto, pues mucha gente, como sabéis, lo hacemos en casa. Como digo, Europa legisla y España transponen la ley de residuos y suelos contaminados para una economía circular con la ley 7-2022, que contempla tres elementos importantes para la sociedad. Quien contamina debe pagar. La jerarquía de la gestión de residuos, empezando por la prevención, reutilización, reciclaje, valoración y depósito en vertedero. Y, por último, el depósito en vertedero cada vez va a ser más caro. Por lo tanto, el ciudadano deberá pagar un impuesto por la recogida y la gestión de los residuos que exprese el coste real de los servicios. Y esto también va a llegar a los sellineros. Los impuestos relacionados con la gestión de residuos serán mayores si derivamos a vertederos los residuos generados. Por eso, tenemos y debemos impedir que los residuos lleguen al vertedero o que lleguen los mínimos posibles. Para que nos hagamos una idea, el Ayuntamiento de Yín lleva sus residuos, como sabéis, a la planta de tratamiento de residuos de albacete por su gestión y también por el depósito en vertedero. El Ayuntamiento de Yín paga 31,23 euros tonelada y 33 euros tonelada, tanto la gestión como el depósito respectivamente. Y este último trimestre, segundo trimestre de 2024, el Ayuntamiento ha pagado al consorcio provincial 135.000 euros por la gestión y el depósito en el vertedero. Por lo tanto, después de todo esto, podemos llegar a la conclusión de que si lo hacemos bien, pagaremos menos y de que si lo hacemos mal, cada vez iremos pagando más. Pero yo quiero dejar claro que esta campaña, más que hablar del coste que tenemos los dineros por la gestión de los residuos, quiere hablar de valores cívicos y morales, de convivencia en comunidad. En definitiva, quiere hablar de respeto. Porque el dinero, desde luego, es importante. Son muchos miles de euros lo que destinamos de este Ayuntamiento para la gestión del residuo. Pero hay algo más importante que el dinero, que es la comunidad, por encima del individualismo. Queremos hablar de convivencia y, como digo, de un municipio saludable. Porque quién a estas alturas no sabe que existe, en primer lugar, el punto limpio, con horarios flexibles para todos y también que existe un teléfono para la recogida de enseres. Eso lo hemos repetido hasta la sociedad de este Ayuntamiento, muchísimas corporaciones municipales. Pero bueno, se ve que no es suficiente, porque día a día, como digo, nos levantamos con imágenes como esta, que desde luego son muy difíciles de atajar. Así que esto nos involucra a todos. Al que lo hace bien, que debe llamar la atención al que lo hace mal y denunciar los hechos a la policía. Y al que lo hace mal, que debe ser consciente y de entender ya, de una vez, que esto nos hará pagar más y de que esto no habla de un municipio saludable. Como decía, la policía local reforzará la vigilancia para garantizar el estricto cumplimiento de la normativa que contempla diversas sanciones económicas para quien depositen su basura o abandonen sus enseres en condiciones o en lugares distintos a los que conocéis que tienen a disposición el Ayuntamiento. También quería denunciar que hace unos meses, como sabéis, hicimos una campaña de limpieza de terrenos titularidad municipal, terrenos que otra vez se encuentran llenos de escombros y de basura. Entonces, estoy segura que muchos de los que me están escuchando convendrán conmigo que muchas veces somos unos salvajes. Tenemos un objetivo y debe de ser compartido por todos. Dejar que nuestras calles hablen de nosotros como si fuéramos unos salvajes, porque el comportamiento primitivo de algunos habla de todos y los hechos son los que habla en nuestra calle, los que tenemos en nuestras calles. Es fácil, está en nuestra mano, porque tenemos todas las facilidades puestas durante muchos años por parte del Ayuntamiento. Y ser un salvaje es una decisión que se toma en una milésima de segundo, cuando se abandona un frigorífico en medio de la calle en vez de llevarlo al punto limpio, cuando decidimos tirar un saco de escombros en medio de nuestro medio natural, cuando hacemos o cuando alguien hace una mudanza al contenedor y deja en medio de la calle y de la acera impidiendo el acceso de las personas. Ser salvaje es tirar la basura sin bolsa, que generará les sirviados y molestará a los vecinos. En definitiva, hay muchas maneras de ser salvaje y creo que todos lo podemos mejorar. Como decía también, dentro de esta campaña, nuestro objetivo es que los señores conozcan todo lo que se realiza por parte del Ayuntamiento para la gestión de los residuos. Y por eso también hemos organizado esta visita guiada al Centro de Tratamiento de Residuos de Albacete y al Centro de Recuperación de Aves de Albacete, que se realizará el viernes que viene, 15 de noviembre de 2024, que saldrá desde el recinto ferial a las 9 y media de la mañana. Para que conozcamos cómo se hace la gestión del residuo y para que poco a poco dentro de esta campaña, como bien ha dicho antes Nari, pues tendrán muchas acciones. Una de ellas, pues empezamos conociendo cómo se gestionan nuestros residuos por parte de este consorcio provincial. Y así que quiero invitar a todos los ingenieros para que conozcan cómo se tratan nuestros residuos una vez que tiramos la basura al contenedor. Y bueno, espero que esta campaña cale un poco más en la gente, que la gente vea realmente que tenemos un problema en nuestras calles muchas veces y que esto es un sobresfuerzo que realizan tanto la empresa FTC como el Ayuntamiento. Y yo, sin más, pues le dejo la palabra a Pepe, que es el jefe de Policía Local. Gracias, Miriam. Concejal, señor alcalde. Bueno, la verdad es que por la parte que toca al colectivo o al Departamento de la Policía Local, quisiera hacer hincapié en, sobre todo, en que se está trabajando bien, pero no lo suficiente en materia de medio ambiente. Entonces, creo que desde las concejalías, desde que nos pusimos a trabajar hace ya algún tiempo y viendo la problemática que había en cuanto a los residuos sólidos urbanos, a ciertas escombreras, bueno, pues desde las concejalías de medio ambiente y de seguridad ciudadana, en la persona del señor alcalde, junto con la jefatura, bueno, pues nos planteamos hacer una campaña especial de larga duración y con mayor incidencia en la vigilancia policial. Esto no quiere decir que no se haya estado haciendo hasta ahora, al contrario, se ha hecho con eficacia, pero vamos a insistir y vamos a reforzar. ¿En qué vamos a reforzar? Pues en el control de nuestras calles, sobre todo, con agentes uniformados y no uniformados, repito, no uniformados, ¿no? Con esto creo que la eficacia en el control, pues se verá mucho más mejorada. Valga la redundancia también en decir que, bueno, pues en el día de ayer, en breves fechas también, el señor alcalde anunció la compra, junto conmigo, de una aeronave dron, que en breve fecha también lo presentaremos y que se unirá también para reforzar la vigilancia, además, que está dando muy buenos resultados en otras ciudades similares a Adellín y en otras más grandes también, la utilización de esta aeronave para poder controlar esta cuestión. Con esto quiero decir, como ha dicho bien la señora concejala, es que, pues, vamos a intentar, entre todos, en que nuestras calles sean más limpias. También pido yo desde aquí y desde la Jefatura de la Policía Local, la colaboración ciudadana. Si ya en materia de seguridad ciudadana nos es muy importante la colaboración ciudadana, en este tipo de materia también lo es el que nos pueda recibir en nuestra comisaría una llamada sobre unos vertidos, sobre quién ha podido hacerlo o poder iniciar unas diligencias de investigación sobre qué es lo que ha pasado, pues, la verdad es que nos facilitaría mucho la labor. También llegar con este tipo de campañas a toda la ciudadanía, porque muchas veces los medios de comunicación no sabemos llegar o sí llegamos, pero hay cierta parte de la población donde no llega. También, pues, me gustaría que las personas que nos estén visionando o a través de los medios informativos, que en el tú-a-tú nos puedan ayudar a que esta campaña, pues, pueda llegar a la mayoría de los ciudadanos. A partir de ahí, bueno, pues, estamos abiertos a que, bueno, como ha dicho también la señora concejala, las cuantías en este tipo de infracciones pues son bastante cuantiosas, ya desde el respeto a respetar los horarios en el que podemos, los ciudadanos, sacar las basuras en los horarios que están estipulados, como, bueno, pues, meterlas en los contenedores oportunos. Entonces, más allá de esto, pues, ya, pues, le paso ya la palabra al señor alcalde. Gracias, Pepe, gracias, Miriam. Bueno, la campaña es muy sencilla. La campaña es una pregunta. ¿Eres un salvaje? ¿Eres una salvaje? Y yo me atrevería a decir que el 90% o más de los ingineros puede contestar tranquilamente que no. Los ingineros no somos salvajes. El problema es el 10% o el 5% que se quedarían pensando con qué contestan. Además, esta campaña viene de una reclamación social. Todo el mundo está pidiendo un EGIN más limpio. No solo en las calles, sino también en el extra radio. Hablábamos de advertidos en caminos y en solares municipales. Y la imagen que damos como ciudad. Cuando viene gente de fuera, pues, a todos nos da un poco de pudor cuando hay, a lo mejor, ni siquiera esas fotos, que son tan llamativas, sino simplemente un contenedor lleno de basura a las 12 del mediodía. Eso no puede ser. Hay unas ordenanzas municipales que todos tenemos que cumplir. La policía local, obviamente, es la encargada de hacerlo cumplir, pero para que se cumplan necesitamos la concienciación de todos y la complicidad, en este caso, quiero decir complicidad, del resto de los ingineros. Yo puedo traer, mucha gente me dice, pero es que no se multa. Sí se multa. Por enseres, de este año. 350, 350, 800 enseres y basuras, escombros en la calle. Todo esto son multas, sanciones, a ciudadanos que no lo han hecho bien. Y son sanciones puestas, obviamente, por la policía local, pero casi todas, no las he contado, pero el 80% de ellas es gracias a la participación ciudadana a que un vecino ha visto un acto que no debe ser ha llamado a la policía local y nos ha ayudado a localizar al que has dejado unos colchones en la calle o unos muebles o unos electrodomésticos o un capazo de escombros. Lo que quiero decir con esto es que es una responsabilidad de todos. Obviamente, la gente no se espera que pase la policía por la esquina para sacar un colchón y dejarlo en medio de la calle. Eso, pensar así, es absurdo. No podemos tener un policía en cada esquina, porque no lo tenemos, un policía en cada esquina esperando a que haya alguna, o que a un perro, no voy a decir perro, que a un dueño no recoja la deposición de un perro, por ejemplo. Eso no ocurre. La gente no se espera que alguien le pueda sancionar para hacer algo sancionable. Así que necesitamos la colaboración de todos. Algo tan sencillo como llamar la atención de que eso no se debe hacer, también funciona. Pero si se hace un hecho de este tipo, tanto la policía como el medio ambiente como los servicios del ayuntamiento, atenderemos esa reclamación vecinal y lo que haremos es, utilizando la ordenanza municipal, que es una herramienta muy buena, obviamente mejorable, pero que en este momento es una herramienta muy buena, para intentar entre todos y mediante esta campaña concienciarnos de que los higieneros no somos salvajes. Pero para eso hay que demostrarlo. Y que un 10% de la población que no lo hace bien no puede condicionar la vida diaria del 90% restante. Lo que queremos es un higien más limpio y un higien donde nos sintamos, mejor dicho, orgullo por vivir. Así que yo animo a todo el mundo a que no se asuste por la pregunta, lo de salvajes, para llamar la atención, porque realmente los higieneros en general no somos salvajes. Lo que queremos es que ningún higienero sea salvaje. Y todo el mundo utilice los servicios y las herramientas que pone la Concejalía de Medio Ambiente a disposición de los higieneros para que tengamos un higien más limpio y un higien mejor. Bueno, muchas gracias. Si tienen cualquier pregunta... ¿Cuál es el coste que agarrea cada semana práctica? Pues es un coste importante. Por ejemplo, te puedo decir que más o menos, está aquí la técnica de Medio Ambiente, la campaña del año pasado recogida de vertidos en caminos fue en torno a 13.000 euros, 13-14.000 euros. Realmente es un coste extra cada vez que tenemos que mandar a los servicios propios o ajenos de FCC a hacer recogidas de este tipo de vertidos. Porque la empresa de limpieza, la empresa de recogida de terresitos sólidos urbanos está para recoger los contenedores. Está para limpiar las calles también con la limpieza viaria. Pero eso que se ve en las fotos no se limpia con un carrito de la limpieza. Eso hay que mandar servicios extras. Entonces, podríamos hacer un repaso y estamos hablando de muchos miles de euros que nos cuesta. Pero ya no estamos centrándonos en el coste económico, que lo existe. Es el coste social, el coste turístico, el coste de Ging como ciudad. Si queremos tener una ciudad donde nos sintamos orgullosos de vivir, tenemos que evitar ese tipo de imágenes. Y eso está en nuestra mano. Es simplemente no hacerlo. Es simplemente utilizar el teléfono del servicio de recogida de enseres. El teléfono del punto limpio, si no sabemos cuándo, o entrar en la página web del Ayuntamiento de Medio Ambiente y ver qué horarios tiene el punto de recogida de enseres, el punto limpio. Que es un, lo estábamos diciendo, es un horario muy flexible. Mañanas, tarde, fines de semana. Cuando, si alguien tiene voluntad de llevar las cosas a donde hay que llevarlas, tiene el punto limpio abierto. Herramientas, todos los dineros tenemos. Lo que tenemos que hacer es aprovecharlas. Ser conscientes de que las tenemos y que las tenemos que aprovechar. Porque lo decía Miriam, hay un cambio legislativo que tenemos que implantar. Y ya el año que viene, por imperativo legal, tendremos que aumentar el coste de recogida de estos residuos. Y las tasas de basura. O sea, cuanto menos generemos o cuanto mejor gestionemos esos residuos, menos pagaremos como vecinos. En este caso, porque al final lo paga cada uno. El objetivo es que nos cueste lo menos posible y cuidar el medio ambiente. Que para eso creo que estamos aquí. Para cederlo a nuestros descendientes en mejores condiciones, no en peor. Hablando del medio ambiente, ¿te han identificado el medio ambiente, por ejemplo, los vertederos incontrolados y legales que hay entero en las campañas dentro del casco urbano? No, la campaña no solo es en casco urbano, también es en la periferia. Lo estábamos diciendo, el año pasado actuamos, ya no me acuerdo si actuamos en 11, 12, 17, ya no me acuerdo. Porque fueron en 10 concretos. Creo que se repitió luego en 1, 11, 10 o 11. Pero había un listado de unos 70. Pero recordad, ¿verdad? Nani está aquí, Nani. Por eso hay un inventario donde lo tenemos más o menos localizados. En algunos podemos actuar de forma directa, porque son competencia municipal, son terrenos públicos, donde tenemos que actuar. Otros son privados, donde tenemos que requerir a los propietarios a que limpien su solar. Pero eso es, dentro de nuestra obligación, es una obligación totalmente injusta. Porque yo estoy convencido que el 100% o por menos el 99% de los propietarios de solares o terrenos periurbanos que están con basuras, los responsables no son los propietarios. Es algún incípico que ha ido y ha aprovechado, que nadie vigilaba, para tirar ahí unos escombros o unos muebles o lo que se le ocurra. Entonces, tenemos que requerirles la limpieza, obviamente, pero es injusto porque al final paga el propietario que no es el causante del destrozo. ¿Alguna pregunta más? Muchas gracias.